Física de Colombia Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Vamos a bailar El tema de Colombia El tema de Colombia para el sonido mercado Colón a México, 68 Con la fuerza joven, sonido ayer Y con la churva Buenas noches Para los bailarons Los bailarons de ASO Y parte del amigo el rostro Ahí siempre Y dice Solido sabotaje Para el solido sabotaje Buenas noches, les saluda Y empieza vos Eso si tiene el ritmo La batería lo paga Solido panche, sonido Pablito Vicks Ahora discomodis, cartagena y Chaco Vicks Todo tranquilo Ahí compadre Si, 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 si Pablito Hasta San Lorenzo Calma Cuantar positiva Venga, va Ese, ve Lo pago El sabor El sabor ¡Ese! Enque! ¡Ese! ¡Eh! Ailáos Ahora el pitcher de gasolza Ahí en San Chinamán Estado de México Empresadores de Noche Enrique 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 Y la izquierda musical Enrique Vamos a bailar hoy El sabor Vámonos con el sabor El DJ Bonita La gana del soltero Taylor Y la familia García Goche Saludos para el DJ A la gente de los colores Santiago Xipango Saludos para el boltero Al boltero de los unidos En la Ocala Tengo que decir A la disco Enrique 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 La gana del caracas Microcarlo Mix Y la gente de los colores Cali y Chapa La gana del escándalo Se encanta la cumbia Y sepanos un saludo A dar un saludo A los rodillos superdex A los rodillos superdex De la colonia de los colores La colonia de los colores La colonia de los colores El amigo El amigo Yelmari La gana del solva Y la tibiana A Isaías y Mariano Siempre A los rodillos superdex Tengo Chapa Tengo Chapa Tengo Chapa Y Miguel Daniel Otro para Saúl Buenas noches Buenas noches La gente con la pereza noche Es amor Vamos a bailar Vamos a bailar Dice Cero por cero Alma Como te quiero Te sientes parte de cola Échenme un peso Que dure este lunes Algo es Rigo 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 A vos Vamos a bailar Para Telecita Escribete Que nos siguen Que nos siguen Desde el internet Quizá en el 23 de abril que se frigore Por supuesto que sí La Teresita Esquivel Cobra de esta noche Para la taquería El Toro Vamos a la gente del Toro En especial para el amigo de Dere Para el Goyo Para el Sauro Y el amigo Renta Y el amigo Pepe Buenas noches El Toro En la Terrasca En la Terrasca Si así trabajara Estarías pensionado Saludos de los que dice Para el amigo Oscar de Ocaravillo El de Lomos Verdes El de Lomos Verdes Vamos Vamos Ocho A la familia Oscar de Ocaravillo Buenas noches Allá vamos Allá vamos Sonido Mocambo Sonido Mocambo